¡Suscríbete! 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 que han subido una invasión de un pueblo que se presentó en nuestro territorio diciendo que eran nuestros fratellos. Cuando nos acuerdan que todo era finalizado a robar, a prender nuestros perros, nuestros ganaderos, nuestros agentes, nuestros agentes, han reagido y han reagido como, si se hace a alguien de nosotros, que sufren una unidad, un atrocinio, un atacco, lo hacen en el modo que sabíamos que alzamos, si eserva el malo. Entonces cuando hemos reagido a la invasión, a la atrocinio, a la ocupación de esta gente, tenemos, comunque, si estamos dando a hacer, si estamos difesos, pero las fuerzas en campo eran troppo fortes, eran troppo débiles de nuestros, y después de un decenio, un decenio, 1861, 1871, después de diez años de orgullosa resistencia, quien ha vinto, nos ha hecho pasar a punto por brigar. La grandezza de nuestro pueblo, esta noche, y en estos años, es el hecho que la palabra brigar, que volaba ser un appellativo dispregiativo, que volaba ser algo de cattivo, de impresentable, estamos haciendo en modo, con la nuestra reacción, con el nuestro orgullo, con la dignidad del nuestro pueblo, de hacerla diventada una palabra importantísima. Entonces yo le agradezco por el sí y me piacerebbe ascoltarles un otro. ¡Nos somos obligantes, ¿verdad? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, Fiore Marro! ¡Desto presentamos un altro.